Hola amigos de Expertica. En esta ocasión vamos a platicar de algo bien interesante que es, bueno, por un lado, qué carrera escoger, pero en realidad lo que estamos pensando cuando hacemos este tipo de preguntas es cómo tomar decisiones no triviales, o sea, aquellas que nos importan, aquellas que la decisión que tomemos puede cambiar el destino de nuestras vidas, aquellas en las cuales hay consecuencias graves, aquellas que afectan la vida. No solamente en nuestra vida, sino quizás hasta la vida de otras personas. ¿Cómo tomamos este tipo de decisiones en contextos de incertidumbre? Digo, es muy fácil tomar decisiones cuando sabemos todas las variables que implica tomar una decisión, cuando sabemos todas las implicaciones que tienen las salidas de esas decisiones, cuando tenemos el camino muy claro hacia adelante, pero es mucho más difícil tomar decisiones cuando tenemos múltiples caminos, cuando hay una cantidad muy grande de factores que afectan nuestra decisión y cuando las consecuencias de las decisiones también tienen múltiples salidas. Y bueno, esto no es nuevo, esto es lo que la evolución ha hecho. Nuestro cerebro es probablemente el órgano específico de la acción para conocer, deliberar, valorar, pero sobre todo para decidir. Esta es una frase muy padre de Fernando Sabater en este libro que les recomiendo ampliamente que se llama El valor de elegir. Y en este video de expertica específicamente lo que queremos transmitirles es un conjunto de ideas y de técnicas que provienen tanto del conocimiento que hemos generado a través del estudio de la evolución de la conducta y la psicología, pero también de propiedades matemáticas muy bien estudiadas que Thomas Satie desarrolló dentro de un conjunto de técnicas que llama Procesos Jerárquicos Analíticos. Y estos procesos son un intento de generar jerarquías sistemáticas reproducibles y lógicas para establecer prioridades entre diferentes alternativas y tomar decisiones que implican múltiples criterios. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis porque quizás el primer problema que nos tenemos que enfrentar es identificar claramente cuál es el problema de la decisión. Entonces, cuando nos preguntamos qué carrera quiero estudiar, qué carrera debo estudiar, pues primero quizás deberíamos pensar si eso es exactamente lo que tenemos que decidir. Y para eso vamos a introducir aquí una técnica muy sencilla que quizás descubriremos después con mucho más detalle en otro video de expertica, que es la técnica de los cinco porqués. Uno empieza preguntándose, bueno, ¿por qué no sé qué carrera estudiar? Deben haber ciertas causas evidentes a ello. En un segundo porqué tratamos de descubrir las causas incidentales. En un tercer porqué descubrimos las causas sistemáticas. En el cuarto y el quinto las causas latentes y llegamos finalmente al problema real de decisión. Entonces, quizás si haces esta técnica de los cinco porqués, podrías inclusive descubrir que hay una decisión anterior. Por ejemplo, ¿quiero seguir estudiando? Un ejemplo muy sencillo de cómo se aplica esta técnica es, por ejemplo, pensar en llegué tarde al trabajo. Pero, ¿por qué llegué tarde al trabajo? Pues porque no arrancó el carro. Esa es una causa evidente. ¿Por qué no arrancó el carro? Porque se quedó prendida la luz interior. ¿Por qué se quedó prendida la luz interior? Porque mis hijos no cerraron bien la puerta. ¿Por qué dejaron la puerta mal cerrada? Porque estaban jugando y yo no los supervisé. Y lo más importante, ¿por qué yo no los supervisé? Pues porque estaba chateando en el teléfono. Entonces, si quieres descubrir la causa por la cual no llegaste a tiempo de tu trabajo, no es porque el carro no prendió, sino es porque no estás poniendo atención de las cosas debido a que estás distraído con tu teléfono. Y la técnica de Satis se basa esencialmente en un resultado evolutivo del cerebro humano que tiene que ver con esta necesidad de enfrentar un riesgo inmediato mediante decisiones pareadas. Y la más importante de estas decisiones pareadas es la pregunta que nos hacemos si nos enfrentáramos a un tigre de dientes de sable, a un ladrón, etc., a un peligro inminente que es pelear o huir. Pues resulta ser que aquellos antepasados nuestros que no eran muy buenos para resolver esta pregunta de pelear o huir, pues fueron comidos por el tigre de dientes de sable, fueron asaltados, quedaron en el camino. Entonces, no están representados en las poblaciones actuales. ¿Quién está representando en las poblaciones actuales? Pues todos aquellos individuos que sí fueron buenos para saber cuándo pelear y cuándo huir. Entonces, Satis inventó una escala fundamental de comparaciones pareadas que permite hacer comparaciones entre diferentes tipos de variables, que pueden ser variables que son medidas de forma muy claramente numérica, variables que son completamente subjetivas. Y esto es muy interesante porque al hacer comparaciones pareadas, por ejemplo, podríamos vernos en la iniciativa de saber cómo valorar una opción A y una opción B, pero frente a algo que es inconmensurable, por ejemplo, el carisma. Si pensamos en la decisión de elegir a un nuevo CEO y una de nuestras variables de interés, una de nuestros criterios es el carisma, bueno, como madres medimos el carisma. ¿Alguien sabe medir carisma? Pues no, no sabemos cómo medir el carisma. Pero entonces Sati inventó esta idea de preguntarnos, en lugar de la medida del carisma, preguntarnos qué tan importante es el criterio A del B para la respuesta de nuestra pregunta, para tomar nuestra decisión, o qué tan importante es la alternativa A con respecto de la alternativa B para contestar nuestra pregunta de decisión. Y entonces generamos una escala de importancia relativa que va del 1 al 9, donde 1 es algo así como igualmente importante, 3 moderadamente más importante uno que otro, bastante más importante uno que otro, para el 5 en el 7 mucho más importante uno que otro, y el 9 sería extremadamente más importante. Entonces, de esta manera, Sati le da la vuelta al problema de no tener métricas rigurosas para medir algunos de los criterios o algunos de los atributos de nuestras diferentes alternativas y introduce esta escala universal de comparaciones pareadas. Y entonces nos enfrentamos a, bueno, cuál es la metodología que Sati utiliza para tomar decisiones, y estos son los procesos jerárquicos analíticos implementados ya en un software libre que se puede descargar si le pican aquí en la presentación, o en algún lugar de la descripción del video se los pondremos. Está el programa que les queremos presentar, que es Previous Priority Estimation, que utiliza justamente el HP. Si ustedes lo descargan, es un Java, entonces normalmente debería ocurrir en cualquier máquina que tenga un Java ya instalado. Aquí se los voy a presentar. Este ya es el Previous. Yo aquí precargué el problema que tenemos, que es que el carrera de estudiar, uno le pica aquí a este botón donde está el más, y le permite poner las diferentes opciones o alternativas. En este caso, por ejemplo, yo estudié física, mi doctorado es en ciencias de la tierra, pero cuando estudié la licenciatura fue en física, y probablemente, digamos, como un ejemplo, pude haber pensado en estudiar física, ciencias de la computación, ingeniería o matemáticas. De hecho, yo empecé estudiando ingeniería eléctrica, electrónica, y después me cambié a física. Entonces, aquí podemos poner diferentes alternativas. ¿Cuántas alternativas es, digamos, útil tener? Pues si tomas dos alternativas, ya dijimos que eso es una decisión muy fácil, porque nuestro cerebro lo funcionó para eso. Si pones cuatro mil alternativas, probablemente es demasiado confuso. Y Sati propuso que un buen número para alternativas va entre cinco a nueve, y dijo que el número mágico era el siete, que siete es como la cantidad, la mejor cantidad de alternativas y de criterios que uno puede utilizar en una decisión importante. De dos a cinco son demasiadas pocas alternativas, más de nueve son demasiadas alternativas, y durante mucho tiempo se pensó que esto era, pues, digamos, una ocurrencia de Sati. Después, diversos artículos han mostrado que efectivamente hay buenas razones, tanto cognitivas como matemáticas, para sostentar la idea de este número mágico, que sería el siete más menos dos. Entonces, aquí ponemos las alternativas, les va dibujando aquí unos circulitos con las alternativas, después nos vamos aquí a detalles, y en detalles vamos a dar de alta los criterios, los valores codificados en criterios para tomar nuestras decisiones. Entonces, por ejemplo, para, en el caso de qué carrera escoger, uno podría pensar que es importante la tasa de ocupación, yo quisiera saber si cuando acabe la carrera voy a tener trabajo, es importante saber el sueldo, yo quiero tener un sueldo digno, es importante entender cuáles son nuestras aptitudes para esa carrera en particular, ¿soy capaz de hacerlo? ¿Tengo yo las herramientas, las habilidades, las destrezas necesarias para hacerlo? El gusto, efectivamente, de nada nos sirve que seamos muy buenos para algo que odiamos hacer, sería una gran tragedia, ¿no? La gente a la que le va muy bien en la vida suelen ser personas que encuentran justamente un balance adecuado entre cosas que saben hacer y cosas que quieren hacer. Entonces, ahí es muy fácil encontrar estos feedbacks positivos y virtuosos en donde hacemos lo que queremos, y además somos buenos haciéndolo. Entonces, en este caso yo puse estos criterios, podrían ser otros. Y entonces, a partir de aquí, uno lo que tiene que hacer es tomar las alternativas y generar unas tablitas descriptivas en donde uno ponga los atributos que tienen que ver a tasa de ocupación, a sueldo, aptitud y gusto para física, ciencia de la computación, ingeniería y matemáticas, probablemente la tasa de ocupación, el sueldo, uno los puede tomar de estos comparadores de carreras que hay varios. Hay una liga que les vamos a poner en la descripción del video de un especial del Diario del País donde generaron este tipo de herramientas para comparar carreras. La aptitud es más bien una descripción que podríamos encontrar, por ejemplo, en el perfil de ingreso, el perfil de salida de las carreras que estamos tomando en consideración. Y el gusto, pues eso sí es definitivamente quizás una descripción de entender cuáles son las cualidades que nos son atractivas en cada una de estas carreras. Entonces, tienen que escribir una fichita descriptiva para cada una de las alternativas tomando en cuenta los criterios. Eso uno lo tiene a la mano para ir haciendo las comparaciones pareadas y entonces aquí, por ejemplo, si yo pico en ocupación, me va a dejar poner valores de comparaciones pareadas, por ejemplo, entre ciencias de la computación y física, le pico aquí y me va a dejar poner uno, dos, tres, cuatro, cinco, etc. Y eso significaría en nuestra tabla de comparaciones universales que algo así como que la ciencia de la computación es cinco veces más importante que física en términos de ocupación. Inmediatamente, aquí se pone el número, el inverso, esto sería un quinto, si aquí pongo otra vez un cinco, aquí también me da un quinto, si aquí pongo un dos, aquí me va a quedar un medio, si aquí pongo un cuatro, pues aquí me va a quedar un cuarto, etc. Esto es lo que se conoce como la matriz de comparaciones pareadas. Una matriz de forma muy sencilla, podemos decir que es un arreglo de números como aquí lo estamos viendo, pero de otra perspectiva, una matriz es una transformación, hay matrices que permiten transformar, por ejemplo, un vector y rotarlo, etc. Y lo que descubrió Sati es el uso de estas matrices y utiliza sus propiedades. Y todas las matrices, eso quizás lo veamos en otro video de Expertica, más de matemáticas, tienen algo que se llaman vectores propios o eigenvectores del alemán. Y estos vectores propios o eigenvectores son vectores, sería una columna como esta, en donde si yo multiplico la matriz, o digamos, aplico la transformación al vector, el vector queda igual. Eso quiere decir que son vectores que son invariantes ante la transformación de la matriz. Y resulta ser que los eigenvectores, los vectores principales derechos o los eigenvectores derechos de las matrices de comparaciones pareadas, resulta que son los valores de prioridad que tienen cada una de estas alternativas. Esa fue el hallazgo genial de Satie. Esto es algo que se puede demostrar rigurosamente a partir de las matemáticas de matriz aplicadas a estos fenómenos de comparaciones pareadas. Pero la intuición es esa. Si tú encuentras estos vectores que no se transforman por la matriz, estos vectores tienen siempre un significado importante. En este caso, el significado importante es la prioridad. El vector principal derecho es un vector que codifica las prioridades de cada una de nuestras alternativas. Por eso es invariante. Si yo pico ahora, por ejemplo, a sueldo, me va a dejar hacer exactamente lo mismo. Yo voy a poder introducir aquí los valores de comparaciones pareadas bajo estas mismas ideas de que uno es igualmente importante, nueve es extremadamente más importante. Y si se dan cuenta, cuando yo voy pasando de uno a otro, aquí se va a formar un diagrama donde se van poniendo digamos unos vértices de interacción donde mientras más largo es más importante el nodo del cual parte el vértice, de tal manera que uno se da un poco una idea gráfica de cuáles de las alternativas es más prioritaria en términos del criterio en particular sobre el cual se está haciendo. Si yo me voy aquí a, por ejemplo, en el problema, más bien aquí en los detalles y pongo aquí arriba, ahora lo que me va a permitir comparar pareadamente no son solamente las alternativas pero también los criterios. Evidentemente necesito saber qué tanto peso tienen para mí cada uno de los criterios que estoy utilizando. Y en ese mismo sentido, pues lo que voy a hacer es justamente darles los valores adecuados. Cuando yo haya terminado de llenar cada una de las matrices, entonces voy a poderle poner construir la solución y en este caso la solución a este problema que sería la suma de todos los vectores propios derechos de cada una de las matrices multiplicadas por los valores que les toca según el criterio en el cual le está dada la prioridad, pues va a ser la prioridad final de esa alternativa en particular. En este caso, física se queda con un punto 3, luego tenemos matemáticas con un punto 226, luego tenemos ciencias de la computación con punto 256 y finalmente ingeniería con punto 178. Este es el orden de prelación o el orden de prioridad o el orden de importancia que para mí tiene la comparación de estas carreras considerando ocupación, cuánto, qué tan fácil en el momento puedo conseguir trabajo, cuánto puedo ganar, qué tan bueno soy para eso y qué tanto me gusta y eso amigos es como tomamos decisiones desde una perspectiva científica. ¿Qué significa científico? Que sea reproducible, que sea lógico y que sea sistemático. Eso es lo que nos permiten hacer los AHPs, los procesos jerárquicos analíticos de SATI. En este caso, las respuestas a las preguntas realmente complejas de decisión no tienen la solución, tienen varias posibles soluciones y a través de este tipo de procesos nosotros podemos ir descubriendo para nosotros en particular cuál es la mejor alternativa de decisión. Y bueno amigos, eso es todo en este video de Expertica. Nos vemos.